Elehuacó, como dice, elehuacó aña, díselo, a la roya más aquí, oye, elehuacó, elehuacó, elehuacó aña, a mí te quiero cantar, señor de los caminos, dice, elehuacó, como ve, elehuacó aña, con él hay que contar, dice que chiquitico hurlón, no hay nada, no hay nada, elehuacó, eres el primero, elehuacó aña, y de tierra, a la roya más aquí, oye, elehuacó, 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 elehuacó aña, aña,